Lo que no se jubila nunca es el teatro. Maravilloso. Las artes en general. Pero estamos enfocados este mes en el teatro porque enero es el mes del teatro en Santiago, en regiones. Guillermo Gallardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes ya. Estoy como día costero. Empiezo nublado y termino así arriba porque el vértigo del teatro está siendo muy fuerte. Bueno, el señor Guillermo Gallardo anoche fue al teatro y fue a ver Tarascones, obra argentina, que ya nos había dicho que era buena. Y la fue a ver y además entonces más convencido viene de que es muy buena. Lástima que queda una función, Guillermo. ¿Cómo? ¿Dos? ¿Esta noche? Hoy y mañana. ¿Hoy es jueves? Hoy es jueves. ¿Cinco y seis? Cinco y seis. Ah, perfecto. En el teatro de la Universidad Finis Terrae. Sí, mira, no quiero, o sea, quiero breve porque tenemos poquito tiempo, no voy a alcanzar a hablar de todo. Es una comedia desopilante. Realmente es lo que llamamos en teatro comedias de living que ocurren en ese espacio. Unas mujeres de la alta burguesía, muy acomodadas. Al decir desopilante me refiero a que te empiezas a reír desde que, desde la primera frase, incluso desde el anuncio, apaguen los celulares, ya te estás riendo. Excelentemente bien actuada. Creo que es un imperdible. Ya nos había sorprendido este mismo director con otra obra que también era hilarante, desopilante. Todos los adjetivos que quieras relacionados con la risa y el pasarlo bien. Y tiene la gracia que tú la puedes ver como una sitcom, como un teatro en televisión reidero, hasta muchas capas que tiene, porque es lo que finalmente habla, para variar del tema que hemos hablado, que está siempre presente, de la discriminación, de la discriminación en este mundo. Y del clasismo. Y del clasismo, exactamente. Entonces, imperdible, por favor, a los que puedan y quieran, corran a comprar, que deben quedar ya las últimas entradas, para Tarascones, Sala, Finisterrae, a las 21 horas, hoy y mañana. Perfecto. Esa es una de las tantas obras, ¿eso es Santiago Amil? Eso es Santiago Amil. Sigamos. Sí. También, lamentablemente, quiero decir que fui también el martes a ver Lady Marginal de Juan Radrigan en la inauguración del Festival de Quilicura. Y la verdad es que salí muy decepcionado, muy decepcionado. Solo vi a Radrigan en la foto que está al fondo del escenario. El talento de las actrices creo que son encantadoras. Salva en algo, pero no. No, a mí no. ¿Ese es un homenaje a Radrigan? En general, el festival. El festival se llama Juan Radrigan. Claro, pero esto es... Es una obra dirigida por Claudia Irólamo, que también actúa, y es una adaptación en donde aparecen las mujeres de Radrigan, de las obras de Radrigan, que la verdad es que tampoco las vi en ninguna parte. Siento decirlo, pero debo ser honesto. Y ahora, el público estaba lleno, y eso me encanta. Estaba lleno, y el aplauso fue cerrado. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno, hay varias explicaciones que ahora no es el momento de conversarlas. Las hablaremos cuando tengamos más tiempo, si no hablaríamos solo de Radrigan. Dale. Ya, oye, Mina. Famosas las actrices, más ya. Claro, bueno. Para hoy, regiones, que era una de las cuestiones que queríamos destacar. Sí, porque Santiago no es Chile. 31 minutos. 31 minutos, que no necesita mayores presentaciones, ¿no? Va a estar hoy, cinco, en Mejillones, en la Plaza de Mejillones, con la obra Romeo y Julieta, que es una reposición, que es muy... También muy rey, era muy divertida, estuvo también en el Lollapalooza, entonces, y gratuito, ¿ah? Todo lo que voy a hablar, de lo que nos queda de tiempo, es gratuito, esa es otra cuestión importante. Entonces, hoy, como dije en Mejillones, y el 7, que eso vendría siendo, estamos los dos pedidos perdidos, el sábado, está en Iquique, en la Plaza Prat. Así que, llegar temprano, como esto es un espectáculo para niños, tomar las precauciones de que los niños se nos van a cansar, ¿no? Así es que, ese es otro de los imperdibles gratuitos. Siguiendo con regiones, una obra que se llama Ártica, que es una coproducción España-Chile, es un callejero que dura 50 minutos, y es callejero, insisto, con todo lo que significa monos grandes, etcétera. Y que nos hablan, son los habitantes del Ártico que nos visitan, pidiéndonos respeto por el ecosistema. Y eso está hoy, día 5, a las 20.30 en Paine, el 7 en Casablanca, en la Plaza de Armas, a las 20.30, y el 8 en El Bosque. Eso es lo que tenemos con Ártica. Luego, una obra que se llama Rapanui, que estaría el 6 a las 20.30. Es una ceremonia, perdón, 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 la obra se llama Ceremonia Mau Mapuche, y el 6 va a estar en Isla de Pascua. Ah, qué bonito. Porque hay una extensión por primera vez este año, Carmen Lomero te lo comentó el otro día, y eso está el 6 a las 20.30, y que es una ceremonia creada por un coreógrafo de Samoa, imagínate lo curioso, con chilenos y mapuche. Es un ceremonial mapuche. Estoy descartando algunas cosas por el tiempo. Que no, deja de quejarte el tiempo, si estamos tranquilos. Ah, ya, estamos tranquilos, ya. Bueno, Inti Gimani, que lo hablamos el lunes o el martes, no recuerdo, nos presentan ahora un espectáculo musical, obviamente, con otro repertorio. Sí, va dentro de las tocatas, que también es gratuito, Inti Gimani Histórico. El espectáculo Bailando es el día 7 a las 20.30, en el Centro Cívico y Cultural San Luis de Peñalolén, en la Avenida Las Torres, para los vecinos de Peñalolén. Y también los Inti van a estar en San Felipe, con el mismo espectáculo, el día 8, domingo, en el Frontis de la Gobernación. Ahí estamos, entonces, destacando algunos de los panoramas de este Santiago Amil, del Tocata Amil, también del Festival de Quilicura. ¿Qué más, Guillermo Gallardo? A ver, oriéntanos, por favor. Sí, mira, lo que a mí, yo soy un hincha de siempre, de Triobanda, la compañía Triobanda, y también van a estar en regiones con una de sus creaciones, la expulsión de los jesuitas, que es para todo espectador. Y ellos van a estar el día 5, es decir, hoy, a las 20.30, en Antofagasta, en ese maravilloso entorno que son las ruinas de Huanchaca, que tú las debes conocer, que es espectacular, que es una ex-mina de explotación de plata. Es realmente un lugar maravilloso, y ese es el entorno. El día 6 van a estar en Mejillones, con la misma obra, en la Plaza Principal, y el 8 en Iquique, en la Plaza Prat. ¿Pero recomendada? Recomendadísima, esto es, en el estilo de Triobanda, Juglares, que nos cuentan la historia de una manera divertida, lúdica, musical, y es a propósito de la llegada de los jesuitas en 1593 a Chile, y todo lo que hicieron por tratar de pacificar la Araucanía, y que, bueno, sabemos que no les resultó hasta el día de hoy, pero bueno, y es muy, o sea, básicamente entretenido, ¿no? Cuando uno habla de jesuitas, expulsión, no, vayan a entretenerse y aprender historia en forma divertida. Y son muy buenos músicos, además. Buenos músicos, buenos actores, buenos todos. Camila, nuestra querida productora, también me preguntaba por los monjes de Chaolín, que van a estar, entre otros lugares, en el Chincowhe, este viernes, en la comuna de Peñalolén. Hoy, cinco, van a estar en el centro polideportivo, el seis en Chincowhe a las 20.30, el siete en San Felipe, y el ocho en Puente Alto, en el gimnasio municipal. Pero dime, ¿qué es esto de los monjes de Chaolín? Mira, yo ya vi un espectáculo similar. Sí. Es una demostración de las destrezas que tienen los monjes de Chaolín, que practican artes marciales, como una forma de meditación, Kung Fu, en lo específico. Lo que vamos a ver es un espectáculo con coreografía, con pasos, con... Y con destreza. Y con destreza, ¿no? Desde un niño que puede caminar sobre el filo de una daga. Ya. Que rompen bloques de concreto sobre su espalda sin que les afecte. Pero más allá del efecto, porque podría esto parecer muy efectista, en realidad es una cuestión que tú te sumerges en la disciplina, ¿no? Y eso es lo interesante. ¿Hay música... Sí, hay música incorporada. Bueno, este espectáculo en particular yo no lo he visto. Pero juzgando por lo anterior que vi de ellos mismos, sí. Bueno, y es un templo que tiene una tradición de nada menos que de 1500 años, ¿no? Y desde ahí vienen, digamos. Son tomados desde ahí. O sea, espectáculo recomendado también. Los monjes de Chaolín. Y ya dio, entonces, Guillermo, los lugares y los horarios. Recuerden que también lo pueden consultar. En las páginas respectivas de los distintos centros. Ya. Ahora, obras de teatro que se vienen esta semana y que tenemos que ir sí o sí. Bueno, Tarascones, que ya te lo dije, porque yo lo que he estado haciendo es como no adelantarme demasiado porque si no la gente se nos va a confundir. Entonces, yo lo que... Pero como hay a veces que comprar las entradas antes para no quedarnos fuera. Sí, no lo traje preparado. Pero, o sea, ¿hasta ahora? Hasta el domingo. Lo que estoy diciendo es hasta el domingo. Es hasta el domingo. Y está también, fíjate, Francisco Reyes con un trabajo que va a hacer con sus dos hijos, que se llama Yorick, la historia de Hamlet. Pero ya lo hizo, ¿no? Sí. Esto es un restreno, pero lo interesante también esta vez es que es en Isla de Pascua. Entonces, en esta extensión se presenta el día 7 en Rapa Nui a las 21.30. Imagínate, un Hamlet en Isla de Pascua debe ser algo que uno no se debería perder por ningún motivo. Y mira, y lo otro que creo que también es algo que yo voy a ver la próxima semana, a propósito de lo que tú me estás diciendo. Claro, que estás apostando por eso. Es un espectáculo que se llama Nufonía Mutzfal, tiene un nombre rarísimo, cuyo creador es un DJ, que también tiene otro espectáculo que no lo alcancé a nombrar, que es un espectáculo multimedial, en donde mezcla música, filmaciones en vivo, marionetas, etc. Y va a estar el 6 y el 7 en Antofagasta, en el Teatro Municipal. Hay que retirar las invitaciones. Y esto es teatro, multimedial, o sea, una nueva forma de teatro. Bueno, aparenta ser una simple historia de amor futurista, porque es un robot que se enamora de una experta en robótica. Y está con este, como te digo, con este DJ que es canadiense, que se llama Kit Koala. Esto también dentro del marco de Santiago Amil. Muy bien, ¿algo más? No, eso, creo, tengo algunas otras cosas. Hay de Estados Unidos, por ejemplo, una que se llama Aniliad, una Iliada. Una Iliada, sí. En el Corpartes. Una Iliada, que es un unipersonal. Es el 6 y 7 de enero. ¿Estamos? ¿Se nos terminó el tiempo? Ahora sí, ya. Se nos terminó el tiempo, viste, que calculé con lo que dejé afuera, así que nos vemos. Guillermo Gallardo, hasta la próxima semana, que te vaya muy bien. Chao, ya vienen las noticias del Diario de Cooperativa, nos volvemos a encontrar mañana a las 9. Una nueva mañana.